Mejor que tengo a mi mamá de regreso. Mi mamá ya se alejó de María, María Francisca. Entonces, ya que le marqué a CPS, la vieron a visitar a su casa y le dio miedo. Entonces, la mandó a Tijuana con su suegra. Ok. Ok. Y ella seguía viviendo con mi mamá. Pues, de tanto tiempo, pues, ella no podía estar sin su hija. Sin a ella. Claro, claro. Se llevó mi mamá con ella a Pachuca. Rentaron un Airbnb en Pachuca. El asistente de Chappies, Vico, le rentó la casa. Ok. Entonces, la Chappies tuvo un trabajo, ya se hizo famosa en el DF. Se fue al DF y dejó mi mamá sin dinero. O sea, se fue, dejó mi mamá en Pachuca con otra gente, sus ayudantes, y dejó mi mamá sin dinero. O sea, mi mamá no podía comprar sus cocas, sus medicinas, nada. Se llevó todo. La dejó vacía en el banco. Le dejó vacía. Entonces, un fin de semana que esta Chappies estaba en el DF, mi mamá dijo, pues, de aquí me voy. Y marcó a sus hijos para que le compremos su vuelo de regreso. No tenía nada. Tanto la dejó en ceros. En ceros. Gracias.